Yo te andaba buscando cariñito mío Para darte un beso y también mi corazón Yo te andaba buscando cariñito mío Para darte un beso y también mi corazón Pero tú te fuiste sin haber motivo También me dejaste sin tener razón Pero tú te fuiste sin haber motivo Y a mí me dejaste sin tener razón Desde que se fue de su tierra querida No puedo negar que por ella he llorado Desde que se fue de su tierra querida No puedo negar que por ella he llorado Aunque permanezca tomando en las cantinas Todavía el licor no me cura este guayabo Y aunque permanezca tomando en las cantinas Todavía el licor no me cura este guayabo Dime qué pasó, por qué se terminó Aquel amor tan grande que teníamos los dos Dime qué pasó, por qué se terminó Aquel amor tan grande que teníamos los dos Oye, Jader Salazar El coco en Medellín Si por lo que he visto ya me olvido para siempre Porque yo pensaba que pronto volvería Y aquí en el pueblo yo estoy esperando A ver si regresas, morenita mía Y aquí en el pueblo yo estoy esperando A ver si regresas, morenita mía Aquel arbolito que hay detrás del patio Es el fiel testigo de aquel bonito amor Aquel arbolito que hay detrás del patio Es el fiel testigo de aquel bonito amor Donde yo esperaba a mi negra querida Para darle besos con loca pasión Dime qué pasó, por qué se terminó Aquel amor tan grande que teníamos los dos Dime qué pasó, por qué se terminó Aquel amor tan grande que teníamos los dos Eduard Márquez, el paracaidista de moda ¡Adiós, hombre! Y en las parcelas, el gran esfuerzo ¡Todos sus moradores! Y en las parcelas, el gran esfuerzo ¡Gracias!